Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video sobre Callouts en Obsidian. El día de hoy haremos la personalización. Soy José Moruno Canima, creador del blog Snifferlabs.com, más conocido en la red como Sniffer. Hoy vamos a hacer esta personalización, cambiar el icono, el color en particular del Callout y según a tu necesidad en específico. Así que vamos a empezar. Como lo vimos en el anterior video, que te va a aparecer en la parte superior, la tarjeta con el video por si lo quieres conocer más a fondo lo que son los Callouts, hemos hablado de que existen 12 tipos de Callouts diferentes. Este es nuestro listado. Además aprendimos a cómo utilizar cada uno de ellos. Cada uno de esos Callouts es Insensitive Case, es decir que no importa si son mayúsculas o minúsculas, igual lo va a reconocer Obsidian. Y además aprendimos cómo hacer que sean foldables o que nos permitan maximizar y minimizar específicamente. Adicionalmente a esto, lo que vamos a utilizar en este tutorial son dos páginas web para los iconos que va a ser Lucid y luego para los colores que van a ser HTML Color Code, ya que vamos a usar RGB, que es red, green and blue, rojo, verde y azul. Y por último el Snipeed en CSS. En este caso en particular, este Snipeed lo estamos llamando como CSS y vamos a crear uno Custom para este. Que de tal forma este icono va a cambiar. Así que empezamos. Primero para acceder tenemos que venirnos a Settings, luego nos vamos a Apariencia y como ya hiciste la configuración anteriormente, tienes que seleccionar Open Snipeed Folder. Esto te va a abrir el directorio donde se encuentra, que es la ubicación de tu vault, punto Obsidian, Snipeed y el nombre que vas a crear. Yo acá tengo creado ya el fichero Callouts.css. Vamos a copiar el código del CSS, el nombre que va a ser CSS, luego el nombre que podemos nosotros crear según nuestra necesidad, qué nombre va a tener y en Lucid Dev vamos a buscar un icono. Por ejemplo, vamos a usar el Paint Packet, copiamos el nombre y ponemos en donde se encuentra el icono y acá vamos a llamarlo como Paint. Luego tenemos el color, que para eso vamos a usar la siguiente página que es HTML Colors y para el CSS vamos a usar el color negro, bueno, el color anaranjado. Y lo que nosotros tenemos que copiar es esto, esos tres números. Y estos tres números tienen que ir acá, los tres números que acabamos de copiar. Una vez que lo tengamos esto, Control-A y C y volvemos Obsidian y dentro de Obsidian lo actualizamos. Y acá vamos a tener nuestro CSS. Marcamos esto y después vamos a poder ver el cambio de lo que estamos nosotros trabajando. Para ver este cambio, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Podemos modificar de forma directa el callout o hacer un cambio en específico sobre lo que estemos nosotros trabajando. Entonces, para eso aquí nuestro CSS vamos a cambiar el nombre que es doble CSS. Custom lo vamos a denominar a este, nos vamos a dirigir aquí y vamos a cambiar por él la palabra Custom. Lo guardamos y como ven ya nos ha cambiado la apariencia del CSS. ¿Qué sucede con el icono? El icono aún no nos ha hecho ningún cambio. Vamos a probar, en el caso de que no dé, podemos probar por ejemplo con la palabra Brush, que es uno de los iconos que nos admite en la personalización. Vamos a volvernos para acá y nos vamos a hacer en Copy SVG. Entonces, nos volvemos acá a nuestro código y aquí pegamos el código como tal. Lo guardamos y volvemos a nuestro Sniped. Vamos a ver la modificación que estemos realizando. Esto va a variar según qué es lo que estés tú realizando y con lo que estés contando. Múltiples veces no llegas a tener el resultado o hay algún fallo. Por ejemplo, en este Custom yo lo voy a cambiar por Twitter. Voy a cambiar el nombre que igual va a ser Twitter. El callout del icono que vamos a trabajar. Y voy a venirme acá a hacer justamente este cambio del nombre por Twitter. Como ves, ya me ha cambiado el icono. Son dos formas diferentes con las cuales puedes trabajar, ya sea directo por acá usando el Brush, que lo podemos utilizar nosotros. Y para este ejemplo vamos a repetir copiando el mismo código. Vamos a cambiar el color para que sea diferente. Nos dirigimos acá, venimos y vamos a crear nuestro siguiente Sniped. El nombre que le hemos dado es Brush New Callout. Entonces, si nos dirigimos, ya hemos cambiado y ya estamos con la otra apariencia. Y de esta manera tú puedes generar tu propio callout totalmente diferente. Como siempre, si te ha gustado este video, compártelo, dale un me gusta. Tienes alguna duda, alguna sugerencia, háznoslo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.